¡Sale el sol por la mañana! ¡Sale el sol por la mañana! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol por la mañana! ¡Sale el sol por la noche! ¡Un gorrión! ¡Un gorrión! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! Por la mañana y por la noche un gorrión Corrión, chupame el pezón Que si me lo chupa, te lo chupodeón